¡Sinnovación! ¡Una ola en baile! Directamente y orgullosamente de Algin, Illinois. ¡Ivangel Dance Studio! Directamente y orgullosamente de Algin, Illinois. 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 Porque yo no lo necesito No lo ves, ya te tengo No te hagas Mira mi vida Remember, you know you can't forget Que esa noche llegó que hice Tu cuerpo y el mío, tú que no sé Y aquí, aquí, aquí Y I'll show you Ocultes, we call bachata Tú serás único Con un estrella Me voy a volar Llegame hasta la luna Y te cumpliré Un deseo Porque yo no lo necesito No lo ves Ya te tengo Yo, Drake They don't know about us Let's go Llegame hasta la luna Y te cumpliré Un deseo Porque yo no lo necesito No lo ves Ya te tengo Me llenas el corazón Con tus palabras De amor Eres lo que anhelo Solo que aboro Y me llenas el corazón Y me llenas el corazón Un deseo Yo, trajé Un romance Un romance Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplausos para Ivangel Dance Studio que en esta ocasión nos hizo el favor de unirse a este gran festejo de aniversario. Muchas gracias. Ivangel Dance Studio, todos los estudiantes de verdad, mil gracias por el gran apoyo mostrado a través de estos años. Aplausos para ellos.